e bienvenido o bienvenida a planet crafter lo que vamos a hacer hoy es construir varias cositas que se han desbloqueado una de ellas es el generador de seda ya tengo los materiales en el inventario me pide tres gusanos de seda una ceolita una botella de agua y una cápsula de oxígeno los gusanos de seda los he conseguido en el manipulador de adn esto lo voy a colocar por aquí que tengo sitio vamos a ponerlo aquí voy a explicar un poquito cómo se usa bueno esto es un generador de seda vale entonces aquí los gusanos de seda van generando seda y con esta seda se hace tela vale entonces voy a ponerle que suministre seda a ver esto está aquí prioridad 3 por ejemplo no tengo prisa porque saquen la seda de ahí esto lo van a meter aquí en el armario de la seda esto va a demandar solamente seda la prioridad le voy a poner la misma y ya luego desde aquí pues le pongo la receta para fabricar tela tejido y este tejido lo mandaré en el cohete comercial vale con eso conseguiremos puntos para sacar tickets de tickets terra no ya tenemos prácticamente completada la terraformación para los peces está al 99% y ahora vamos a hacer el acuario que se va a desbloquear inmediatamente y después del acuario haremos también los extractores de nivel 3 que se van a desbloquear enseguida ya tengo programado todos los materiales todos los extractores y todos los armarios para que los drones vayan y traigan todas las cosas y las pongan en su sitio ahí tenemos el nuevo plano de acuario voy a ver lo que pide y vamos a construirlo ya tengo los materiales del acuario fertilizante de nivel 2 capsula de oxígeno super aleación y placa de circuito lo voy a colocar por ejemplo aquí en esta esquina vamos a ponerlo ahí y vamos a ver para qué sirve esto bueno esto es para meter aquí larvas de peces vale lo que pasa que todavía no puedo hacer larvas porque eso requiere fitoplacto y el fitoplacto se consigue con el colector de vida de agua que todavía le queda un poquito para desbloquearse entonces ya lo siguiente que vamos a hacer es el extractor de minerales voy a esperar un poquito a que se desbloquee y ya pronto podemos hacer también mutageno de nivel 3 bueno vamos a descodificar un microchip que tengo en el inventario nuevo plano recibido cocina bueno pues lo vamos a aunque esto ya lo tenía no yo conseguí un yo compré en el cohete comercial el plano de el microchip de la cocina no sé si era ese a lo mejor era ese creo que era creo que el microchip de la cocina era el que yo tenía en el inventario bueno pues vamos a construir la cocina la cocina pide una placa de circuito y una super aleación vamos a colocarla por ejemplo por aquí más o menos cerquita de donde está generándose la comida he puesto otro cultivador a cultivar judía porque estoy gastando mucho más y he quitado ya la berenjena la berenjena no en la calabaza aquí toda la calabaza porque ya no la consumo tanto bueno aquí en la cocina se pueden preparar recetas comida de alta calidad ya la podríamos hacer en el autofabricador chocolate harina croissant galletas tarta de cumpleaños alubias cocidas y sopa de pescado ahí tenemos el nuevo plano el mutageno de nivel 3 ahí tenemos ya el nuevo plano extractor de minerales de nivel 3 y lo vamos a construir inmediatamente bueno ya estamos en la fase de transformación para los anfibios tenemos un 2% a ver el taladro de nivel 3 el extractor de minerales de nivel 3 lo que hace es que saca el material que nosotros le digamos voy a construirme un par de ellos por aquí muy cerquita de la base y lo que voy a hacer es ir sacando de aquí los minerales que me van faltando el cofre es pequeñito yo pensé que era de los grandes bueno a ver a este que darle la orden hay que seleccionar aquí arriba el tipo de objeto que quieres extraer y aquí lo que voy a extraer es magnesio que me está faltando bastante y en el otro lo que voy a extraer es pues quizá cobalto también es el mineral que más me falta cuando ya tenga cobalto magnesio de sobra iré cambiando la receta y le iré diciendo que saque otra cosa entonces como voy a ir cambiando la receta le voy a decir que suministre todo lo que saque a esto le doy prioridad uno porque me interesa que lo vacíen rápido así que nada así de esta manera siempre puedo tener los materiales que me van faltando aquí puedo mirar en los armarios lo que menos tengo cobalto tengo poquito silicio tengo poquito magnesio tenía muy poco ahora ya tengo algo más pero por ejemplo hierro y titanio tengo mucho aluminio tengo mucho entonces aquí puedo poner a fabricar super aleaciones y antes o después se miran terminando los materiales que tengo menos y entonces para eso me sirven los taladros de nivel 3 bueno por lo que voy a hacer ahora es irme a la zona de la obsidiana a construir un teletransportador y con los células de energía de fusión voy a abrir las puertas de las naves que hay por allí y voy a sacar todos los materiales interesantes y me los voy a traer a la base con el teletransportador así que nada en el próximo capítulo eso ya lo voy a hacer por mi cuenta en el próximo capítulo seguiremos desbloqueando cositas interesantes y seguiremos avanzando con la terraformación así que nada hasta aquí el capítulo de hoy espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao